Hola a todos, soy chaval y estamos de nuevo en un nuevo episodio de tu clase a prueba Hoy vamos a coger la clase de Miguel Fernández que nos dejó un comentario Diciendo que probara la BPR con silenciador y empuñadura Y de ventajas, predestinitación, cazador, carroñero, temblor, preparado Y la ventaja de jugador, la verdad que es una ventaja que te puede salir varias cosas De rachas tenemos el perro, el hang y el piloto de helicóptero Unas rachas bastante buenas El hang y el piloto de helicóptero lo suelo usar yo siempre Pero el perro es una cosa que no suelo usar Porque ya sabéis que el perro a veces me da un poco de rabia Porque a veces ataca, a veces no, a veces te molesta A veces por ver el perro saben que estás ahí Es una cosa que te puede ayudar pero también te puede molestar Y nada, hablando de esta arma Esta arma la verdad que es la primera vez que juego con ella Es la primera vez que me hago una clase con esta, con esta arma Si había jugado antes con esta arma había sido porque la había recogido del suelo Porque nunca me la había desbloqueado Y la verdad, a mi parecer, no es una arma buena No me gusta, para mi no me gusta Lo único que me gusta es que es un subfusil, apunta bastante rápido Y dispara con buena cadencia Pero no me llega a gustar Yo creo que de los subfusiles que hay Están por delante de esta La Reaper, la Vector, la M-TAR Es que hay bastantes mejores que esta Esta no sería un arma que me pusiera muy a menudo Porque es que la verdad es que no me llega de gustar Pero bueno, cogiendo la hora en estas partidas Al final le coges un poco también el truquillo La cadencia que tiene Lo único, una cosa buena que, lo único no Una cosa buena que tiene es que tiene 42 balas Y la verdad que te puede dar tiempo a matar a mucha gente Si los pidas cerca, ya sabéis que es un subfusil Y el subfusil pues no llega muy lejos Y esta creo que llega Es que a veces, son cosas raras Porque a veces crees que no va a llegar Y llega y lo matas Y a veces dices, le voy a disparar porque llego Y le disparas y a lo mejor le llega una bala Y se gira y te matan Y a veces te jode bastante Es que también hay que mirarlo Depende de que mapa estés Porque hay mapas que parecen más largos Hay mapas que parecen más cortos Y eso también te puede joder a la hora de De usar un arma Ahora por ejemplo, aquí veis Que estoy echándole balas a un montón Todavía me quedaban 10 Pero me he puesto a recargar Me hubiera podido arriesgar a salir con las 10 balas ese Y lo hubiera matado Porque es que tiene un montón de balas La verdad que sí, eso no me puedo quejar Ahora mismo, veis el tiro lejano Estábamos hablando de lo que llega o no llega Y ahí no me pensaba que hubiera llegado Pero he disparado y lo he matado Y digo, ostras, pues sí que llega A esa distancia es más distancia de fusil de asalto No de subfusil Porque hay que recordar que esto es un subfusil Y los subfusiles pues la cadencia es más Pero no llegan tanto Y la verdad que se van un montón Siempre los subfusiles se van mucho para arriba Yo, mis clases de normal De normal, el 90% Son fusiles de asalto No suelo utilizar subfusiles El único subfusil que he utilizado en este juego Creo que ha sido la Reaper Y porque es medio Se puede cambiar a fusil de asalto O subfusil Y puedes ir combinándolo Pero bueno, vamos a dejar ya el tema De que armas utilizo o no utilizo Y vamos a hablar de la clase que nos ha hecho este suscriptor Miguel Fernández Hablando de las ventajas Predestricitación, cazador, temblor y preparado Yo creo que son unas ventajas que se tiene que utilizar Cuando llevas subfusil Más que nada Porque, a ver, predestricitación Te hace falta recargar rápido Eso yo creo que es una ventaja que la tienes que llevar siempre Yo por lo menos la llevo siempre Siempre Luego, cazador, temblor y preparado Eso más que nada es para Para putar rápido Para poderte mover rápido Llevas un arma muy chetada Así que tienes que moverte rápido Ahora, por ejemplo Termináis de ver la muerte De dos personajes Que, la verdad Si no llego a tener preparado O cazador Me los como Luego, la otra ventaja de jugador La verdad que es una ventaja que a veces nos puede ayudar Y a veces nos puede empeorar la partida Porque, por ejemplo Hay a veces que me ha salido Ojo de halcón Vale, ojo de halcón es una ventaja de 5 espacios Y dices Ostras, está muy bien aprovechado La ventaja del jugador Porque te ha dado una ventaja de 5 espacios Vale, perfecto Pero hay a veces que, por ejemplo Ahora no llevo ni letal ni táctica Y me sale letal extra Vale, que letal extra me vas a dar Si no llevo letales Es una cosa que dices Vaya mierda He utilizado un espacio para nada Hubiera cogido una letal Y lo hubiera aprovechado mejor Pero bueno Hay a veces que las ventajas nos ayudan Hay a veces que Nos joden un poquillo Es depende también de la clase Del tipo de juego que hagas tú Y nada Y ya queda bastante poco Para terminar la partida Estamos empezando ya a llegar Para las últimas 15 muertes Y de normal Las últimas muertes Son bastante rapidillas Veis que tengo el perro Estoy con el perrillo Que tengo otro detrás Así que no saco el que tengo Estoy a punto de conseguir el piloto El Hany Y el piloto de combate Pero no llegaré a conseguirlo Porque se termina por tiempo Es una lástima No llegarás a sacarlo Ahora mismo me salgo el Hany Es una lástima Pero bueno Es un duelo por equipos No se puede alargar tanto Las muertes hasta ahí Y nada Quería dejaros Quería deciros Que me dejéis abajo En los comentarios Vuestra clase La clase que queráis A ver si tenéis suerte Y puedo hacer Un vídeo con vuestra clase Como este Y como el anterior Que hice En el primer episodio Y nada Me gustaría que lo pusieras Como lo ha puesto Que lo pusieras Como lo ha puesto Este suscriptor Ha puesto la arma Luego las ventajas Y luego las rachas Y nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Comentar abajo Lo que queráis Vuestra clase Si queréis Like favoritos Suscribiros Si no estáis suscritos Compartid el vídeo Con vuestros amigos Y hasta la próxima ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE APOCALYPSE